Así es, las ellos dos devuelven Con la grabación de Blum Ball, Maika está atorada en una frase que repite Y repite Y repite Y repite La presión se la está comiendo Opening El Team Blue Sky fue a comer y con ellas están Haruna y Maika Yo tengo una duda, ya que hay confianza Maika tiene miedo a sus compañeros, son demasiado serios Es Miyuki Sagashiro, tranquila, se ve mamuna pero cuando lo conoces te cae chido ¿Crees que me odien? Yo te odio y no sé quién eres Oigan, ¿por qué están vestidas así? Es una larga historia, no quieres saber, involucra a Yajirano Voy con ustedes, Haruna tienes trabajo Pero es que es que hay a Yajirano, güey ¿Recuerdas las tiendas que tenía? Sí, se acogió a toda su banda, hombre También invitan al... También el programa de radio sigue Maika está demasiado nerviosa, cree que si falla no tendrá otra oportunidad Todas están trabajando fuerte, Maika sigue fallando A ver, pinche inútil, va de nuevo No, 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 Tsubaki no se comporta así No se empieza a tocar a media escena Chingada madre, puta inútil Chingada madre, está crudo, está crudo, puta madre Oiga, ¿no cree que está exagerando? Tranquila, es una técnica que le vi a Gordon Ramsay en Hell's Kitchen Así se pone el cabrón y lo hacen bien ¿Que no uno de esos programas se suicidó? Maika, ¿no es el primer momento? Maika, ¿no es el primer momento? Maika, sí, perdón Tendrán que repetir varias veces porque Maika no puede A hoy se quedará, se está comiendo entre nervios Está totalmente nerviosa, apenas le habla a Haruna Y tuvo una leve regresión al director regañándola También este par de mamones no ayuda No ayuda en este cuarteto de pendejas Solo están molestándolas Una vez que el director habla con Maika Trata de hacer que entienda mejor el personaje ¿Le están golpeando? ¿Le están golpeando? O tal vez están, no sé, teniendo ¿Por qué te cuesta tanto hablar de sexo heterosexual? Pinche linfomana, lesbiana Pues, no sé, ¿crees que Maika se curara? ¿Curarse? Si no eres gripa, pendeja Por fin la grabación sale como debería Pero ellos siguen de mamones Hijos de su puta ¡Puta madre! ¡Ending! Y hasta acá Y como siempre, si te ha gustado el video, dale like ¡Gracias! ¡Gracias!